Porque quiero que cerremos este, porque Carmen viste que dice, cuando venden algo, cuéntenlo. Y queremos contarlo de la separación de Carlos Paz. Nos vamos a Carlos Paz con Nahuel. Nahuel, ¿estás ahí? Sí, por supuesto, Pampito. Inesperada separación. Estamos hablando de Gisela Bernal y Eros Medaglia, que estaban casados desde 2019. Está confirmada la separación, vos lo confirmaste, Pampito. No se sabe si es definitiva todavía. Claro, vos sabés que ayer me llegó esta información. Yo te vi que lo habías contado porque estaba en las redes siendo viral, tu testimonio contándolo en el programa de Rocasal. Claro, vos sabés que le pregunté a Gisela Bernal. Estas son cosas que empiezan a circular desde las redes. Porque claro, la gente veía que hacía mucho tiempo que no subía fotos con Eros, con su marido. Se casaron, como decía bien Nahuel, se casaron en el 2019 en secreto con un pueblito de Italia. Ella se vino a hacer temporada acá. Además, este señor Eros, el jugador de fútbol, tiene muy buena relación con Ian, el hijo de Gisela. Sí, ella lo ha contado en varias ocasiones. Claro, lo contó María Centralista. Entonces le pregunto, Gisela, le digo, perdón que te moleste, ¿es verdad que estás separada? Sí, me dice. Digo, ¿definitivo o crees que es temporal? Me dice, no, la verdad, no lo sé, la verdad, nos queremos un montón. Le digo, muchas gracias por responder, me dice a vos. Pero ahora te pregunto yo a vos cómo te enteraste y le digo, la verdad que las redes empezaron a anotarlo y me lo preguntaban a mí si era verdad. Entonces, bueno, voy a la fuente y le pregunto. Y lo que también decían es que ella había borrado fotos con su marido. Dice, yo no borré absolutamente ninguna foto. Me dice, la relación es muy buena y él también sigue manteniendo una muy buena relación con Ian. Bueno, tal vez es una crisis, pero muy sincero de su parte, que te contó la verdad. Contó que estaba separada y lo confirmó ella, ¿viste? Siempre hay que ir sobre estos temas a los protagonistas. ¿Qué se sabe ahí de Carlos Paz, Nahuel? ¿Cómo está ella haciendo las obras? ¿Se la nota triste? ¿Se la ve de alguna manera diferente? ¿Está con él allá o no? No, no, ella está sola. Está sola, está sola acá en Carlos Paz. No se la ve mucho porque, bueno, recordemos que extravaganza también trata de mantenerse en una burbuja. Por el tema de los contagios. Se la ve tranquila. No están haciendo mucha noche los artistas. En otro momento quizás los veías en algún boliche, en alguna disco aquí de Villa Carlos Paz. No están haciendo casi noche justamente por esto de cuidarse. Así que se la ha visto muy tranquila a Gisela. Yo creo que este tiempo va a ser de análisis a la distancia para después tomar la determinación si continúan con la pareja o no. Y si Gisela se queda aquí en Argentina. A ver cómo sigue también extravaganza después. Nahuel, muchísimas gracias. Excelente como siempre. Mañana nos volvemos a encontrar, ¿eh? Gracias, Nahuel. Te digo cortito, pampito, rápido, te digo. Decime. Que averigüé lo de Pachano recién. Me pasaron la info. Gracias.